Buenos, soy Gonzalo Durán, ingeniero agrónomo. Soy responsable de producción de Prado TNSA, que vendría a ser el farming del grupo Granicor Agronegocios. Es una empresa compuesta por tres patas. La pata logística es Mivamar. Después está Granicor, que es una empresa comercial. Comercializamos agroinsumos y productos agropecuarios. Y, bueno, por otro lado está Prado TNSA, que es la que se encarga de producir, haciendo más de 14.000 hectáreas físicas en el país. Nuestra relación con Rainbow comienza en 2017, aproximadamente cuando se instalaron en el país. Hemos ido probando sus productos, viendo que tienen productos genéricos que están acorde en la relación precio-beneficio. Tiene un buen packaging, la verdad es que es práctico para, logísticamente hablando, es una empresa que nos ha resultado abierta a planteos, a brindarnos soluciones logísticas ágiles, y con los que tenemos un intercambio fluido, muchas veces por consultas técnicas sobre productos, a los cuales responden sin problema y rápidamente. Asimismo, hemos ido creciendo la relación comercial con Rainbow. Año a año vamos agregando más productos, y la verdad es que nos viene resultando muy bien, sin problemas. Y también hemos tenido por parte de Rainbow invitaciones a jornadas técnicas, informativas sobre el desarrollo de sus productos, y de las nuevas tecnologías que están saliendo, etc. La verdad es que los principales productos que utilizamos son el glifosato, que en esta campaña estamos usando mucho de su glifosato, el glifosato de metilamina. También usamos cletodim, vanacuat, y bueno, herbicidas en general, también algunos escepticidas, los cuales venimos probando y con buenos resultados.